La educación es una de las mayores riquezas de un país. En esta, los docentes cumplen una labor trascendental y fundamental para el crecimiento del mismo. El docente piloto se caracteriza por su excelencia académica y por el ánimo que le mete a sus labores tanto administrativas como académicas en el salón de clase. Quiero agradecer al docente piloto porque gracias a ellos voy encaminada a cumplir mis sueños y a lograr mis metas para ser tanto una excelente profesional como una excelente persona.